Ah, que se me olvidaba, esta cuesta, dice mi mujer, mi mujer, joder, porque claro, esta cuesta hay que subirla, no me he traído los bastones, tal cual, digo, anda, ¿y tú qué te crees? Digo, estas son las cuestas habituales que me toca a mí subir, digo, es una cuesta de unos 300, 200, 300 metros, que tiene una inclinación de unos 15 grados más o menos, así tendrá, o 20 tal vez, y te toca subir, pues, hasta arriba del todo, hasta salvarle el nivel, esta cuesta lleva hasta el cementerio, y entonces esa antena que hay ahí es donde está el cementerio, y el cementerio está en la parte de arriba, y bueno, pues nada, para que veáis las cuestas que me toca subir, vamos a subir un poquito, y el tratamiento se sube despacito, Ah, claro, claro, se me ha olvidado, estas piedras que hay aquí, hay que hacer inserción con el hormigón, son de las que hay en el camino primitivo, y esto resbala, no os podéis hacer una idea con lluvia, esto resbala un montón, y bueno, pues, todo lo demás, ya vais subiendo la cuesta, bueno, pues una cuesta que se sube, se sube tal vez mejor de lo que yo pensaba, porque ahora no tengo las zapatillas que habitualmente llevo, y aquí en este lado de acá, vais a ver Cudillero, todo lo que es Cudillero, todo esto, así que más, lo que pasa es que el sol nos está de frente, y entonces es mejor no sacar nada, bueno, veréis el sol ahí, os ciego los ojos, y esto es Cudillero, dice mi mujer, dice, uh, no veas tú para meterte por esas calles, no sé qué, digo, quita, 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 que nosotros no nos metemos, que no nos van a dar nada más por meternos, y nada, hemos dejado el coche al lado del cementerio, porque es el sitio más cercano para poder venir, y bueno, pues nada, ala, aquí os dejo con este vídeo y que lo disfrutéis, Cudillero, y bueno, pues nada, ala, aquí os dejo con este vídeo, y bueno, pues nada, ala, aquí os dejo con este vídeo,